¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy Coleccionista Minos y estamos en un nuevo video para Naughty Colecciones. Así es chicos, tenemos realmente, estamos muy emocionados. Tenemos una gran sorpresa y una exclusiva que viene de la mano de los amigos de El Coleccionista. El Coleccionista y Editorial Panda han sacado una nueva colección, están a punto de lanzar una nueva colección que viene y que realmente promete ser una de las mejores. Estamos hablando de un fabuloso anime que ha salido hace bastante tiempo y que todavía se mantiene vigente puesto que su historia envuelve y realmente te cautiva de principio a fin. Estamos hablando de Neon Genesis Evangelion o simplemente Evangelion. Esta serie que realmente es una serie de culto. Creo que todos las han visto, las han tratado de entender. Muchos no lo han entendido, pero es una serie muy buena que cuenta la historia de Shinji y de realmente de otros jóvenes que comandan unos robots llamados los EVA. Están Rei Ayanami, está Asuka Lang Lusorju y está Shinji, que definitivamente estos tienen cada uno una historia muy profunda y que poco a poco se va a ir develando en esta colección. Chicos, realmente yo como fanático de Evangelion estoy muy emocionado de anunciar que muy pronto se va a lanzar ya la preventa de este nuevo álbum de Neon Genesis Evangelion. ¿Qué consiste? ¿Qué va a tener? Pues bien, el álbum contiene 32 páginas y va a incluir 160 figuras. 160 figuras chicos, 128 láminas y 32 hologramas. Las hologramas obviamente son las cromadas, las figuras especiales que me imagino que van a ser de los personajes favoritos de esta saga. Ahora, los que lo compren este álbum en preventa van a recibir un premio muy especial y es que los amigos del coleccionista han diseñado cuatro postales hologramadas, holográficas de los cuatro personajes más importantes de esta saga. Estamos hablando de Shinji Ikari, estamos hablando de Rei Ayanami, de Asuka Langlusorju y también de Kaworu, el último ángel que llegó a la tierra y que también está aquí en esta colección. Entonces chicos, estamos viendo que este álbum nos va a traer algo muy interesante, un regalo para los que lo compren en preventa. El diseño obviamente y el contenido es de lujo, esta es una colección muy especial que la están diseñando desde hace bastante tiempo y que realmente promete ser una de las mejores. El precio del álbum de preventa, 35 soles. Una vez que termine la preventa, 40 soles. La fecha de la preventa comienza desde el día de mañana o de repente desde hoy creo que está saliendo este vídeo, estamos hablando 26 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Esa es la fecha chicos, del 26 de noviembre al 13 de diciembre y las entregas se van a realizar el 14 de diciembre. Estoy haciendo este vídeo con mucha anticipación, es un álbum peruano, es un álbum de lujo que llega de la mano del coleccionista y de Editorial Panda. Las entregas obviamente se van a hacer en Centro Cívico los sábados, eso ya se puede coordinar con los amigos del coleccionista. Voy a dejar también el link donde van a ustedes a poder ingresar a esta preventa y obviamente separar su álbum de lujo. Ahora, ¿cuál es el diseño? Pues bien, vamos a mostrarlo a continuación. Tenemos en exclusiva chicos esta información, tenemos la portada del álbum y como podrán ver es una portada blanca con los personajes más importantes de esta historia. Estamos viendo ahí en la portada tenemos a Shinji Ikari en la parte central, en la parte izquierda tenemos a Rei Ayanami y en la parte derecha a Asuka Laj Lusorju. En la parte de arriba Kaworu y de fondo el Eva 01. Este Eva que obviamente es uno de los más importantes y que también encierra un misterio muy grande. Ustedes saben que este Eva es también un ángel que obviamente después se desata. Si ustedes conocen la historia de Evangelion saben a lo que me refiero, si no la conocen denle una oportunidad. Actualmente está en Netflix disponible y ustedes pueden verla ahí chicos con total tranquilidad. El álbum va a tener 32 páginas, 160 figuras nuevamente y aquí tenemos también un adelanto de lo que se va a ver chicos en esta colección. Tenemos tres páginas que vamos a analizar un poquito de qué se trata o qué podemos esperar. Bueno chicos entonces en exclusiva tenemos tres páginas que nos han proporcionado los amigos de El Coleccionista. Aquí lo vamos a mostrar para todos ustedes y ahí los tenemos. Pues bien, a primera instancia vemos la primera, esta es la página 9. Me parece que es una especie de boceto o de repente un prediseño para la impresión. Y aquí estamos viendo cómo Rei Ayanami está probando al Eva 00. Este Eva que era un prototipo y que había sido, que ella era la piloto. Vemos por ejemplo ahí una escena de Rei siendo rescatada por el padre de Shinji. Y también vemos al Eva 01 que es atacado por uno de los ángeles. Esta es una de las escenas primeras, quiere decir que es una de las escenas del inicio de la saga. Ustedes saben que Shinji es convocado por su padre y él no quiere pelear. Pero al ver el sacrificio que hace Rei, él va a decidir pilotear el Eva 01 y salvar la situación. En la parte de arriba también estamos viendo a Misato que ahí también está. Que es cuando conoce a Shinji me parece y cuando se lo lleva a su departamento. Ustedes saben que ellos viven juntos y que también van a tener una especie de romance entre alumno y maestra. Una esposa media rara, no alumno y maestra pero algo de adulto. El adulto que te protege y el pequeño que necesita ser salvado. Una relación extraña que también se va a desarrollar. Tenemos una escena clásica también cuando Shinji también va a la habitación de Rei. Y la encuentra y tiene un accidente también con ella. Interesante, esta serie más que nada es una serie para adultos. Un público adolescente de repente. Pero ahí está chicos plasmada en esta colección. ¿Qué les parece? Vamos a seguir avanzando, tengo otra página también para ustedes. Y aquí, bueno, aquí ya está la llegada de Asuka Lanlu Shoryu. Y el entrenamiento sincronizado que tiene que hacer con Shinji. Para poder derrotar a uno de los ángeles. Ellos tienen que sincronizar sus movimientos. Y obviamente tienen que enfrentarse porque son... Este es un ángel gemelo. Es un ángel que se parte a la mitad. Y que obviamente les va a causar un gran problema. En la siguiente página estamos viendo que este es un ángel. Bueno, no es un ángel. Es una especie de embrión que encuentran dentro de un volcán. Para poder salvarlo o para poder rescatarlo y evitar de que crezca. Tienen que usar un traje especial. Sin embargo, esto se va a complicar porque Asuka no logra su cometido. Y ahí va a haber el problema. Esto realmente ya lo hemos visto también en anteriores ediciones. Esta es la página 13. Esto es parte de la saga del anime Evangelion. Creo que está muy bien. Vamos a ver. Me gusta mucho el diseño, la distribución que tiene. Me parece muy interesante. Ustedes saben que también vamos a ver texto. Eso es muy importante para que te contextualice. Y que puedas tener mucha más información de lo que vas a seguir viendo. En la siguiente página estamos viendo ya. Bueno, este es el ataque de un ángel que realiza. El cual va corrompiendo las computadoras de NERV. NERV es la organización que obviamente cuida de la tierra. Y que también trata de destruir estos ángeles. Estamos viendo como este ángel va corrompiendo a Melchor, Baltasar y Gaspar. Gaspar es el cerebro de la madre de una de las científicas de esta organización. Y al final va a poder ser rescatada. Entonces, el ataque del ángel es destruido. Es, digamos, detenido. Y ahí vamos a ver también otras escenas. Me parece que esto sí está un poquito mezclado. Estamos, aunque dice páginas 16 y 17. No entiendo si eso tiene relación directa. No recuerdo exactamente. Pero, ah, sí, 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 sí. Entonces, sí, vemos que son continuos. Porque en la parte de arriba estamos viendo a Leva 00. Que es contaminado por este ángel. Que obviamente lo contamina y lo trata de dominar. Vamos a ver también algunas escenas de lo que es el, digamos, el perfil psicológico de Rey Ayanami. Y en la parte de abajo también podemos ver algunos de los personajes más importantes. Está interesante, chicos. ¿Qué les parece? Creo que esta es información muy valiosa. Tenemos un álbum de Evangelion. Creo que es el primer álbum peruano que hace de Evangelion. Aquí también les muestro las figuras hologrameadas o las postales hologrameadas. Que se va a regalar a las personas que ingresen a la preventa. Quiere decir que ustedes, chicos, si desean comprar el álbum en preventa. Les va a venir automáticamente gratis estas cuatro postales de los personajes más importantes. Tenemos a Shinji, tenemos a Rei, tenemos a Suka y tenemos a Kaworu. Que también resultó ser un joven elegido para pilotear un Eva. Pero resultó siendo un ángel. Entonces ahí está, chicos. ¿Qué les parece? Creo que está bonita la colección. La portada realmente me encanta. Esta es una imagen ya para lo que es el anuncio que estaban haciendo los amigos del coleccionista. Ya lo hemos compartido también en redes sociales. Si les gusta pueden darle like, comentar y compartir como lo han venido haciendo hasta ahora. Pues bien, chicos. Eso ha sido toda la información que tenemos de momento. Ustedes saben que el álbum recién va a salir el 14 de diciembre. Nosotros también lo vamos a tener en exclusiva para el canal. Tenemos la privicia de la información. Ustedes pueden revisarla a través de este video. Me gustaría que puedan darle like, comentar y compartir para poder llegar a mucha más gente. Y obviamente seguir creciendo en la familia de coleccionista Minus. Espero, chicos, también de su apoyo. Vamos a tener este 22 de diciembre el gran cambiatón, el cuarto cambiatón de este año. Y realmente espero contar con su apoyo. Vamos a tener sorteos, vamos a tener también intercambio, algunas ventas de figuras, algunas colecciones también para vender. Y obviamente vamos a pasarla con ustedes. ¿Desean una fotito? También va a ser totalmente gratis. Y los concursos son totalmente gratuitos, chicos. Los espero realmente el día 22 y espero que puedan comprar este fabuloso álbum que viene de El Coleccionista y de Editorial Panda. Muchas gracias por haber estado en este tiempo. Creo que ya nos hemos pasado un poquito, pero ha sido para poder contar toda la información que tenemos de Evangelion. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de los ángeles. Pero vamos a retomar con el tema de la portada. La portada me encanta, es una portada blanca, limpia, con el tema del logo de Evangelion, obviamente, y los personajes más importantes con su Eva. Cada uno con su Eva, que es lo que estoy viendo. Realmente está muy bonito. ¿Qué les parece? Comenten en la parte baja, lo van a comprar. Eso espero realmente poder contar con el apoyo de todos ustedes y seguir haciendo este tipo de videos. Gracias, chicos, por el apoyo. Hasta la próxima.